La OMS clasificará a la variante Mu, identificada el pasado enero en Colombia, como variante de interés. La organización aseguró que se expande en Colombia y Ecuador, donde representa el 39 y 13 por ciento de casos respectivamente. El epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, aseguró durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que el país la vigilaba de cerca, pero rebajó la alarma al indicar que no la consideraban una amenaza inmediata en ese momento. Por su parte, la OMS insistió en que se debe estudiar con más profundidad el impacto de la variante Mu en la efectividad de las vacunas e indicó que, contrariamente a lo que pasa en los dos países suramericanos, su prevalencia global se ha reducido y ahora representa menos del 0,1 por ciento de casos. Ante las nuevas variantes, el continente busca acelerar la vacunación y ampliar su población objetivo más allá de los 18 años. Ya son una decena de países entre los que se encuentran Argentina, Colombia, El Salvador y Costa Rica los que vacunan a mayores de 12 años, pero Chile y Cuba han querido ampliar aún más el rango de edad.